Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más aquí con su amiga Eva y el día de hoy te traigo las compras de Navidad 2020 en las tiendas como Amazon, también DJ Max, Hobby Lobby y Rose así que si alguna cosita que compre en Amazon te gusta lo estaré dejando en el mensaje principal que voy a dejar en este mismo video, ok? y pues vamos a empezar ahora sí y quiero mostrarte primero las espigas que he comprado para colocar en la parte superior de mi árbol ya que este año no voy a utilizar una estrella ni un angelito quiero mostrarte estas lindas espigas color blancas que estuve comprando miren que bonitas, ya les iré mostrando después el color de mi árbol y todas las decoraciones de mi árbol estos me costaron $5.99 pero están a un 50% de descuento entonces esto quiere decir que están más o menos $3 cada una, ok? también estuve comprando estas espigas doradas miren que bonitas se ven para armar mis jarrones florales para colocar también encima de mi árbol miren, tienen un color dorado hermoso no es un color dorado naranja sino más un color dorado amarillo creo que era un color muy bonito normalmente a veces es muy encendido a mí personalmente no me gusta y el precio también era el mismo de $5.99 hay muchas más opciones pero también cuesta mucho más caro de ellas también estuve comprando varias y por último para armar mis jarrones florales yo les he compartido a ustedes como he armado mi jarrón así que si desean les voy a dejar el link también en el mensaje principal miren estas hojitas de acá que son verde con dorado quería darle un estilo diferente miren un verde con dorado muy hermosas también hay solamente dorado y estas, uy ya les saqué el precio pero yo creo que me estaban, estas hacían caritas entre $7.99 o $9.99 uno de los dos pero recuerden que está con el 50% de descuento ok y por último también para seguir armando mi arreglo floral navideño compré estas de aquí miren en Hobby Lobby también y yo creo que estas acá les dejo el precio $4 dólares entonces quiere decir solo $2 dólares y con esto pude formar un hermoso arreglo floral que les dejo la foto aquí después a continuación estuve comprando ah, me olvidaba mostrarles pero ya como que ya me quedan poquitos porque los demás así están decoradas son estas ramas que ustedes ven acá con un olor a eucalipto hermoso miren, tienen dos diferentes formas puedes utilizar solamente este o estas de acá para las personas que quieren agregarle a su decoración navideña algo de verde esto yo lo compré en Rose por $7 dólares 99 pero vienen más ok, chicas lo demás está ocupado ahorita en mis jarrones que yo ya he hecho ok entonces también es una buena opción si no quieres gastar en estas ramas de aquí pero lo mejor es que dan un buen olor a tu casa después mis amores como ustedes saben que voy a decorar mi árbol en dorado y blanco estuve comprando miren esto de acá estas flores hermosas que son suaves están bonitas miren con un pequeño brillo plateado yo creo que las blancas son muy buenas si tú no deseas invertir cada año es una buena opción porque va con todos los colores así que compré varias de estas y cada una me estuvo costando $5 dólares pero con el 50% de descuento $2.50 entonces estuve comprando también estos bomboncitos de aquí que puedes agregarlo en el árbol miren que hermosos que son como miren como ese brillo que hermoso miren así de 3 que me costaron uy ya lo saqué el papelito creo pero yo creo que solamente era $1.99 pero a eso le agregas el descuento pues está súper y también fue en Hobby Lobby ok todo aquello que les he mostrado ahorita ha sido en Hobby Lobby nada más a continuación vamos a pasar a mostrarles las cosas que yo he comprado en TJ Maxx en HomeGood o TJ Maxx estuve comprando este año Venaditos o Dears miren que hermosos se ven estos tres me costaron $16 dólares $99 y también estuve comprando en cosas hermosas portabelas miren esto para poner nuestras velas aquí encima no sé si tengo una velita acá para mostrarles cómo pero bueno estoy comprando estos dos en doradito porque no tenía nada dorado y siempre es muy bonito colocar en nuestra mesa del centro unas velas que den esa luz miren compré dos uno pequeño y uno grande este pequeño me estuvo costando solo $4.99 y este grande me estuvo costando $12.99 ay no sé si lo pueden ver entonces compré estas dos eso fue todo lo que estuve comprando en TJ Maxx ahora pasamos por Rose Rose es mucho más económico entonces ahí estuve comprando estas hermosas miren vienen cuatro maripositas y solamente me costó $3.99 muy bonita si traen un ganchito para colocar muy bien a tu árbol tus coronas o donde tú quieras decorar tus centros de mesa ahí está compré cuatro de ellos que va muy bien con este tono de dorado de acá miren es casi el mismo entonces como que traté de buscar esos mismos tonos me compré dos de ellos también estuve comprando en Rose miren estas hermosuras de soldaditos dorados miren que bello con blanco muy hermoso y este me costó solamente $9.99 y también le estuve comprando su par miren acá también en dorado y blanco y un poquito de plateado para que vaya muy bien con los colores de la casa y también estaba $9.99 y esto es en Rose el siguiente que estuve comprando en Rose fueron este de acá miren este venadito curioso como un peluchito miren que bonito se ve hermoso y solamente también me estuvo costando yo creo $9.99 mi niña ya le sacó la etiqueta porque le gusta jugar con ello y aquí tengo a otro mucho más larguito que también con sus piecitos miren como para hacer la parejita este es un unicornio miren que hermoso en Rose estuve comprando una vela aromática de este tono para que vaya con la decoración dorada de la casa y blanco que tiene un olor sumamente agradable chicas y esto me costó solamente $6.99 chicas me olvidaba de este de aquí que es miren esta bonita almohada cojín en forma rectangular para colocar en tu sofá quise conseguir otro pero no había mis amores pero estaba muy bonito y saben el precio el precio es espectacular chicas solamente $8.99 que hermoso se ve bonito suave se ve que la pintura el estampado que tiene acá es bueno que no se va a salir así que chicas vayan corran busquen en Rose algo así si tienen esta decoración en su casa este es un color medio no es tan blanco ni tan cremita así que está súper el color ok y ahí terminé con mis compras en Rose algo que también quería agregarles acá es estas luces que estuve comprando en Walmart siempre es bueno tener yo les he mostrado en mi video anterior que tengo un montón de luces pero siempre es bueno porque una que otra a veces ya no funciona para el siguiente año y ahora sí chicas pasamos a Amazon y en Amazon estuve comprando esta hermosa funda miren que bello que es dorado un dorado un poquito naranja no es un color amarillo si no es un poquito más naranja pero muy suave miren como brilla es de seda pero una seda gruesa que parece que lo hayan trabajado encima de esa seda o sea que no es esa seda delgadita no es un material muy bonito y para solamente vienen dos mis amores solo funda ok dos por seis dólares y tanto mis amores yo les voy a dejar como les dije al principio el link en la parte del mensaje principal entonces me encantó para tener ese precio en realidad estaba súper bueno ok entonces ahora pasamos por el siguiente que son otras fundas mis amores que compré en Amazon para mí es muy importante el cambio de las almohadas decorativas que tenemos en la sala porque creo que le hace un cambio muy grande podemos tener las mismas decoraciones pero si cambiamos el color de nuestras almohadas hace una gran diferencia en nuestra sala ok entonces miren estas de acá miren dorado con blanco esto si es un blanco un poquito crema miren va a ir muy bien con este de acá e incluso con el dorado que yo estoy colocando acá porque esto voy a colocar para mis otros sofás ya van a ver esto es 18x18 también al igual que el anterior que les acababa de mostrar pero fácil en estos de aquí de 18x18 entran cojines hechos de pluma no sé si ustedes tienen cojines de pluma esos son perfectos mis amores se acomodan muy bien a cualquier tamaño de funda que ustedes compren excepto que sea muy chiquita por ejemplo yo tengo este está teniendo una almohada de 22x22 en una funda de 18x18 y miren que bien la cabra así que mis amores las que son de pluma son muy buenas es muy buena opción comprar de esas y acá está me vinieron dos de ellas por yo creo que es 15 dólares dos de ellas muy buenas muy bonitas muy suave mis amores y pues con el acabado doradito para hacer el contraste con el árbol bueno de esas me compré cuatro aquí están estuve comprando estas mallas para decorar mi árbol las mallas son muy buenas si queremos ahorrar si queremos decorar y ahorrar dinero y no queremos comprar o no tenemos tantos adornos en casa para poner en nuestro árbol y no queremos que nuestro árbol se vea vacío las mallas nos chicas nos ayudan un montón hay muchas formas de cómo decorar cruzado en espiral ya con diferentes formas desordenadas hay diferentes tipos si tú no quieres utilizar mallas quieres utilizar cintas lo puedes hacer ya está al gusto de cada uno incluso tres cuatro ya les voy a compartir yo tengo un video de mi primera experiencia colocando la malla si quieren vayan les voy a dejar el link aquí también y próximamente les estaré brindando cómo coloco mi malla que esta vez lo voy a hacer diferente con estos tonos de aquí y por último compré este también esta malla hermosa que es un azul miren este azul hermoso pero mis amores quería colocarlo al árbol no sé si lo voy a hacer estoy en dudas o si no también lo he comprado para hacer algunas decoraciones navideñas que quiero hacer para complementar la decoración de mi hogar eso es todo lo que he comprado ok chicas miren esta es mi nueva corona es mucho más amplia mucho más grande que va a ser para la parte de afuera de la casa que yo misma la voy a crear la voy a decorar ya les mostré en el video anterior todas las florcitas que yo tengo lo voy a tratar de poner ahí y pues nada mis reinas eso es todo lo que yo he comprado para mi comedor todavía no estoy segura si lo voy a cambiar o no es por eso que no he comprado pero si es que lo llevo a comprar les compartiré en un videito de la decoración navideña de mi comedor entonces nada recuerden disfrutar este mes navideño les deseo lo mejor del mundo mil bendiciones si ustedes no pueden comprar espérense para el fin de la temporada que todas las tiendas aquí en Estados Unidos al menos tienen grandes grandes descuentos cosas muy bonitas que vemos a un precio alto lo podemos conseguir en esas temporadas en el fin de la temporada a muy muy bajo así que mis chicas hay todas las opciones si tú no tienes la economía necesaria compra comprar cosas así o hacer un gasto extra yo te recomiendo que vayas a los Trifestor los Trifestor si no sabes son tiendas de segunda donde la gente deja sus adornos que muchas veces ya no utiliza y ellos lo vuelven a vender pero a precios muy muy económicos así que hay opciones podemos decorar nuestra casa de muchas formas si tenemos el dinerito comprar cosas nuevas cambiar cada año si queremos de color si es que tenemos las posibilidades ¿por qué no hacerlo? es para sentirnos bien para pasar bonito en familia pero si no hay esas posibilidades o no queremos gastar tanto pues nos esperamos para cada fin de temporada que también se vienen grandes descuentos y te puedes llevar cosas muy bonitas por precios muy sorprendentes o por último pues mis reinas simplemente ir a esos Trifestor que también hay lugares incluso en Facebook Facebook hay grupos que están vendiendo cosas las personas rematan sus cosas por cambios y etc ¿qué chicas? entonces no hay pretexto para tener una casita al menos puesto un adorno un arbolito que tú mismo puedes crear una corona que tú mismo puedes hacer así como yo les he compartido en otros videitos muchísimas gracias por estar aquí si eres nuevo te invito a que te suscribas o simplemente recuerden todos que subo videos lunes, miércoles y viernes y no se olviden en activar esa campanita de YouTube para que les notifique cada video que su amiga Eva ponga y muchísimas gracias a mis chicas que me siguen desde hace mucho tiempo y están en este video les deseo una hermosa navidad y nos vemos en el próximo video que va a ser la decoración de mi sala por navidad 2020 o si no también en algún video familiar muchísimas gracias y chao chao recuerden que todo aquello que he comprado en Amazon les voy a dejar en el mensaje principal de este mismo video feliz navidad feliz año nuevo disfruten al máximo y vivan cada día y cada minuto con todo el corazón besitos y nos vemos en un próximo video mis amigos chao 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 chao